...intimilla de los registros de Alianza País en la provincia de la Soaí. ...al tema en cuestión, y él dice, cuando algo se copia, se reproduce, es decir, se vuelve a producir. En este caso, la copia se relaciona con las capacidades de producción y reproducción de la cultura. La copia es, sin más rodeos, un claro y vital ejercicio identitario. Las sociedades que más copian son las sociedades que más riqueza producen. Por tanto, el derecho a copiar es un derecho a generar y gestionar la riqueza comunitaria. El derecho a copiar bienes y obras intelectuales es parte de una regulación sobre la gestión de la abundancia y riqueza común. Es claro, las nuevas capacidades tecnológicas de copiar y los derechos de copia emergente se van co-construyendo a través del tiempo. Y es precisamente, señora Presidenta, con esta frase que inicio, pues el Ecuador, y el gobierno del Ecuador más precisamente, tiene que hacerse cargo de una serie de decisiones adoptadas por gobiernos anteriores. En este caso me refiero a la decisión adoptada en 1996 por el gobierno del Ecuador de adherirse a la Organización Mundial del Comercio, OMC, y consecuentemente también a ADPIC, al acuerdo respecto a propiedad intelectual y derechos relacionados. Debo señalar, así pues, que la OMC y ADPIC tienen una perspectiva unívoca y con una pretensión de universalidad con la que el Ecuador permanentemente ha entrado en contradicciones y intenciones debido a las perspectivas ideológicas y políticas que se manejan y con las cuales el Ecuador quiere manejar su destino. Bajo el concepto de propiedad intelectual, se suaviza un hecho, para nada menos perverso que los demás, respecto a la apropiación privada de una mercancía, en este caso el conocimiento y la información. En este contexto, Ecuador es muy clara la perspectiva y los objetivos que se ha establecido a nivel de conocimiento, pretendiendo así avanzar hacia una sociedad de conocimiento, pero también de los bienes comunes. El concepto de propiedad intelectual, manejado a nivel global, confunde, para hacernos creer que las ideas son apropiables y que sus propietarios tienen derecho a excluir a otros de los beneficios de las artes y las ciencias. Es un sistema que enseña que compartir es un delito y que sin monopolios no existe innovación. Es paradójico que por una parte la Organización Mundial del Comercio promueva la eliminación de cualquier restricción a la libertad del comercio, pero paralelamente y al mismo tiempo promueve toda clase de persecución a la libertad del conocimiento y a la generación de bienes comunes respecto a todo lo que el intelecto humano puede producir. En este sentido, el proyecto de ley de falsificación y la propuesta de reforma que pretende tratar sobre falsificación de marcas y piratería lesiva, en primer lugar, tiene un problema en función de la conceptualización de lo que es escala comercial, pues escala comercial no tiene un concepto jurídico, ni un concepto siquiera emitido por la Organización Mundial del Comercio para poder considerar que es a escala comercial, teniendo en cuenta dos conceptos fundamentales. Escala es la sucesión ordenada de valores distintos de una misma cualidad y comercial es lo relativo al comercio. Por lo tanto, cualquier transacción que tenga por motivo final el intercambio de mercancías, o es decir, la utilización de un producto en su valor de cambio, ya opera a nivel comercial y por lo tanto el proyecto tiene esta dificultad para poder interpretar qué es escala comercial, pues el compañero presidente de la Comisión de Justicia ha dicho que escala comercial supone grandes valores, pero conceptualmente no queda definido de ninguna manera. Por otra parte, el proyecto pretende establecer las multas en función del valor de la mercancía falsificada. Sin embargo, segunda imposibilidad, ¿cómo cuantificamos, cómo podemos nosotros calcular el precio de una mercancía falsificada si ahí operan varias distintas variables que dificultan de manera muy grave la posibilidad de cuantificar el valor de estas mercancías? Por otra parte, ¿quién va a determinar ese valor? Respecto, y finalmente, a la pena privativa de libertad, ¿cuál es el fundamento? Es la pregunta que yo quisiera que este pleno pueda discutir. ¿Cuál es el fundamento de castigar con pena privativa de libertad la falsificación de marcas y piratería lesiva, considerando también que el mismo acuerdo, ADPIC, lo único que recomienda es la incorporación de infracciones penales. En el Ecuador hay que ser muy claro que existen delitos y existen contravenciones, y por lo tanto, mi petición sería a la Comisión y sugeriría que para el segundo debate se puede incorporar en este sentido la eliminación de la prisión, de la pena privativa de libertad, por delitos relacionados a la falsificación de marcas y piratería. Y esto sí con un fundamento absolutamente ético y político, tal cual la revolución ciudadana ha venido manejándose. La libertad y el ejercicio pleno de los derechos humanos están por encima de cualquier valor impuesto por las normas del capital. Señora Presidenta, con esto le agradezco mucho la intervención y esperemos que en el segundo debate puedan ser recogidas nuestras observaciones. Gracias.